El Galí Expo Recalvi Concello de Vigo conseguía en su edición decimosexta graduarse como el evento motor show referente en la península y volvía a demostrar que con tesón y fuerza conseguían conjugar oferta de ocio y negocio en torno al mundo del motor y ese binomio ha dado sus frutos. Lo demuestra la gran acogida de público. En los tres días que duró el salón han sido miles las personas que han recorrido los 25.000 metros cuadrados de exposición. La acogida por parte del público ha sido muy buena y Galí Expo ha subido un peldaño más, tanto a nivel expositivo como a nivel empresarial, por la apuesta que está haciendo, por ejemplo, el grupo Recalvi. Galí Expo se ha convertido en un salón interactivo donde puede venir todo tipo de público a pasarlo bien, a la vez que las marcas exponen sus productos y hacen negocio. El año pasado creo que fue una feria con un éxito tremendo, este año más de lo mismo. Repetimos un poquito todo lo que teníamos el año pasado y con la novedad del coche que tenemos ahí de Schumacher, el Benetton, y el resto yo quiero que fantástico. Este año hay cantidad de coches de gama alta, que la gente habitualmente no puede ver por ahí, mucho Bentley, Maserati, Ferrari, Lamborghini, dos cojolines. Yo creo que es un tema atractivo. Es una experiencia motor, competición y un poquito de todo, que creo que hace falta a esta ciudad. Queremos que también el salón sea un poco profesional y nada, hemos tenido, pues tenemos seis o siete proveedores de cierta relevancia muy importantes que ya hemos traído para que le den cursos a la gente, sobre todo a los mecánicos, y haga un poco exposición de todo lo que tiene. Yo creo que es un punto de partida y queremos que la gente se anime y dentro de dos años, que ahora va a pasar a ser Vianer, se convierta también en un salón un poco profesional. Tenga una parte de ocio, una parte profesional y otra parte de competición. Como no se venden todos los coches nuevos que debería, a nosotros lógicamente nos beneficia. El parque automovilístico español ha envejecido, está a una media de casi 14 años, y lógicamente se venden muchos recambios. El año pasado ha sido muy bueno y este semestre que casi llevamos, la verdad que es excepcional, fantástico. Para nosotros la verdad que no hay crisis de momento y la cosa está funcionando bastante bien. Están haciendo una gran labor porque ahora hay normativas europeas que entran también aquí y que tenemos que estar ahí defendiendo un poco los intereses de Aftermarker. Y bueno, al final yo creo que es una cosa buena para todos, y sobre todo para mi grupo, el estar ahí, un poco más de trabajo, pero bueno, como dice el otro, la unión hace la fuerza. Hay que estar unidos y hay que estar ahí para defender los intereses, con lo cual vamos a estar ahí. Es muy bonito si dedicas una semana a trabajar en tu sector, el fin de semana lo dedicas a los rallies, y es cambiante, con lo cual es atractivo, y te despejas, cambias, con lo cual para mí es un orgullo poder... Yo estoy encantado, o sea, yo realmente puedo decir que trabajo porque me gusta, no por dinero, ¿no? Y eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Precisamente en el stand de Recalbi estaba presente en la jornada del sábado el piloto del Recalbi Team, José Antonio Suárez Coete, que nos hacía un previo de la carrera de este próximo fin de semana. Siempre es un placer venir a Vigo, hace apenas 15 días que estuvimos aquí, y bueno, venir a Licebi y a un evento como Gali Expo. Creo que merece la pena venir desde Asturias, es un evento que me gusta mucho, que ves un poco toda la variedad del mundo del automóvil, y también hay motos, motos de agua que tampoco me disgustan, y bueno, puedo pasar un buen día y con Recalbi más aún. Ya llevamos unos cuantos rallies del Supercell sin ganar, sin un resultado muy brillante, estamos líderes del campeonato, pero no estoy lo suficientemente satisfecho, y espero en Orense aumentar el liderato del campeonato, e irme en las vacaciones muy contento. La gente que conoce los rallies puede disfrutar, y también para la gente que no tiene acceso, el vecino del tercero que hoy es ruido y se asoma, los niños que vean los rallies que no tienen la oportunidad de que alguien los lleve a los tramos, yo creo que es una cosa necesaria en cada rally. Quizás yo lo haría sin ser cronometrado para poder hacer más espectáculo, pero bueno, de todos modos está bien. El otro partner de Gali Expo, Grupo Salco, también ponía en escena su participación en esta edición, celebrando los 50 años del grupo, y la verdad, ahí se notaba también la madurez de este monográfico. Otro año con muchas ganas de estar participando en una feria tan representativa como es Gali Expo en Vigo, una ciudad donde la automoción, sabéis que es uno de los pulmones y motores de la ciudad, y aquí como patrocinador y colaborador de Gali Expo. Cada año vamos incorporando lo que es la mezcla entre ocio y empresa, negocio, lo que intentamos es llegar a que esta feria, aparte de intentar tener los mejores coches del mercado y productos de la automoción, que la gente venga a hacer negocio también, que las empresas tengan esta feria como algo representativo para poder hacer negocio. Llevamos muchos años, gracias a Dios, creciendo gracias al equipo que tenemos de directivo, somos una empresa muy activa, ya estamos cubriendo toda Galicia con los 18 talleres que tenemos, creciendo en Portugal también, y la verdad, todo esto que auguraban de una economía, por ahora, gracias a Dios, no se está notando mucho, y esperemos que no se note este año. Hace 50 años, en 1973, empezaba mi padre con dos socios, y bueno, a lo largo de estos 50 años quedó solamente la familia Salinas, de ahí que haya creado el grupo Salco, representando lo que es un homenaje a mi padre durante estos años, y la verdad, pues muy contentos por un lado, y muy tristes por su fallecimiento el año pasado, pero bueno, la vida sigue y hay que seguir adelante, y el grupo Salco seguirá creciendo. La idea de cara al próximo año es reforzar la parte profesional, convertir la feria en una oportunidad para que las mejores marcas y empresas ligadas al mundo del motor creen sinergias entre ellas, por ejemplo, las ingenierías como Inaga, que cada vez recibe más consultas. Se intenta venir para buscar, pues, o dar a conocer lo que hacemos, tema de homologaciones, las tendencias nuevas que suele haber, y adaptarnos también a los nuevos tiempos. Las normativas varían tanto en vehículos nuevos como vehículos ya para reformar, están, pues, se ajustan desde varios, de todos los mercados, están buscando tanto hacia lo ecológico, pero también están buscando que sean prácticos y que sean utilizables los vehículos, hay un tira y afloja. Las ITVs están intentando adaptarse a las nuevas tecnologías, están, pues, metiendo mejores máquinas, se están esforzando más en comprobar que los sistemas de los vehículos, pues, funcionan bien, que los vehículos, pues, tanto en frenos y eso, pero ya con las electrónicas de los frenos, ya con los sistemas de seguridad activa y pasiva, pues, entonces, están subiendo el nivel porque los vehículos actuales lo están exigiendo que se les hagan las pruebas con más profundidad. Trabajo un montón porque, ya te digo, tanto con la realización de documentos para vehículos procedentes de fuera, porque se está importando muchísimo, como darles una segunda oportunidad a vehículos ya con sus años. Entonces, tanto en el vehículo industrial, que se están intentando cambiar muchos carrozados y darle una segunda vida a vehículos antiguos, como vehículo importado, pues, para adaptarlos a las necesidades y después, nada, el vehículo nuevo como el día a día. Entonces, se trabaja un montón. Además, en esta edición se ponía de largo la movilidad sostenible en todas sus facetas, con conferencias y debates de las nuevas formas de moverse, la tecnología, las infraestructuras y la seguridad vial, todo ello en un clima de orientación a lo importante, el cuidado y protección del planeta. Movilidad Sostenible, ZBE, son siglas que cada vez usamos más, pero para que haya una movilidad sostenible, el eje principal tiene que ser la persona y no el vehículo. Ya estamos en la obligación de una movilidad limpia y sin emisiones porque el planeta así lo necesita, pero el futuro de la movilidad lo van a diseñar ahora el 5G, la inteligencia artificial y el Big Data, un espacio de divulgación de un sector que representa una de las bases de la economía mundial y que va a traer importantes cambios a nivel urbanístico en las ciudades, pero también a nivel social. En este contexto, también participaba en las charlas Stellantis and You Vigo y presentaba en el salón el nuevo Peugeot E2008, un modelo que se fabrica en exclusiva en la factoría que Stellantis tiene en la ciudad de Vigo. Es un evento que huele mucho a gasolina, Galiespo siempre ha sido así históricamente, pero todo va evolucionando y evidentemente, como no, Stellantis comprometido totalmente con la parte de movilidad sostenible, con sus vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Para nosotros ha sido una sorpresa poder contar con este invitado de excepción para nosotros porque realmente es un coche que no está presentado, que todavía estamos preparando lanzamientos y demás y bueno, nos han dejado esta unidad y una magnífica oportunidad para nosotros y como no, para todos los espectadores de poder verlo en persona, de poder ver el coche montarse y ver que realmente es un coche que bueno, hay una calidad percibida mejorada respecto a la versión anterior que ya para nosotros ha sido un total éxito de ventas. Principalmente yo me quedaría con el nuevo León que se incorpora a la parrilla, la nueva firma luminosa que ya empieza a salir en la gama en el nuevo 508, ahora 2008. Cambiamos toda la parte de infoentretenimiento, incluimos opciones de serie como Apple CarPlay, Android Car Auto inalámbricos y autonomías en la parte eléctrica mejoradas. Modernidad, sostenibilidad y seguridad. Tres puntos esenciales para conseguir una movilidad más sostenible y segura en la que también la construcción o las inmobiliarias, por ejemplo, quieren estar. Así lo hacía en esta edición de Gali Expo, grupo ABC Inmobiliaria, que como atreso de su stand elegía un gran número de superdeportivos. Nos hemos decidido porque queremos arropar lo que es este evento y qué mejor manera de hacerlo que con este atrezo que hemos traído aquí para exponerlo y que se sientan apoyados y animar a otras marcas, otras firmas que participen en los próximos años. Nosotros somos una movilidad orientada al lujo, que somos expertos en propiedades de alto valor. A su vez, tenemos un grupo técnico, que es la parte de arquitectos, que hace un estudio de todas las propiedades y los arropamos con nuestro otro grupo, que es el grupo de asesores, que tenemos la parte de jurídico, legal y fiscal. Es cierto que las hipotecas están por las nubes y cada vez causa más miedo, pero nosotros trabajamos con un cliente muy fiel, un cliente de un promedio medio alto, que al final sabe que la mejor manera de invertir sigue siendo el ladrillo y lo están demostrando. Además, las clásicas concentraciones no faltaban en el Icebi. Este año el turno era para los deportivos RCZ de Peugeot. La muestra de competición actual o Legends no faltaban en esta edición, que ha sabido conjugar muy bien presente, pasado y futuro. Coches de rally actuales y míticos se daban cita en este salón. No puede faltar, es el alma, es el color de Galiespo. Además, es algo que verdaderamente gusta mucho, porque le da colorido. Aparte, a Galiespo ya empieza a venir público entendido, gente ya de competición, que viene a ver coches y viene a ver la historia de sus coches. Tenemos coches de carreras con mucha historia, muy valiosos, los Grupo B, por ejemplo. Después tenemos coches de deportistas en activo y coches que están corriendo, como el Skoda de Cohetes Suárez, el coche de Cajigao y muchos coches en esta zona. Por ejemplo, este Porsche que está a mi lado, que es el Porsche de Bernardo García, que está haciendo el Campeonato Portugués de Montaña. Y así, pues bastantes coches más. Hacemos una mezcla un poco entre presente y pasado. Después tratamos de buscar esos coches Legend, que es una moda ahora muy bonita, que va en auge, que son coches con decoraciones míticas. En esa línea tenemos un Opel Manta 400 que nos recuerda a aquellos Rías Baixas que ganó durante varios años el canario Carlos Alonso Lamberti. Tenemos un Seat 124 precioso con la decoración de Rotmans, con la que corrió Pablo de Sousa. Coches más recientes, como un Peugeot 205 de la red de concesionarios Peugeot de Francia. Y una serie de coches que vamos buscando de aquí y de allá, que de alguna manera, pues bueno, pues tienen un motivo especial para estar aquí. Y eso es un poquito lo que buscamos en Galiespo. En el apartado de la competición, y en concreto en esta zona, buscamos también que sea un escaparate para que los pilotos locales de alguna forma acerquen sus coches y sus programas a el público que muchas veces no va a los rallies. Aquí te puedes parar y ver hasta la pegatina más pequeña y ver cantidad de detalles que muchas veces en los rallies, pues porque pasa el coche en el tramo o porque llegaste tarde al parque cerrado, no lo puedes ver. Entonces eso es un poquito lo que pretende aportar Galiespo. Los espectáculos de Freestyle y Drift volvieron a colgar un año más el cartel de aforo completo en el pabellón 3 de Licebi. Las acrobacias imposibles del piloto austríaco Thomas Winsberger levantaron de sus asientos a los miles de aficionados que presenciaron el espectáculo con cara de asombro. Y los derrapes y piques de los pilotos de Drift fueron aclamados por pequeños y mayores. Alex de la Rosa, Carly, Felipe Vieira, Martín Nos y José Magalláes dejaron las ruedas de sus potentes vehículos marcadas sobre el firme del pabellón con maniobras al límite para deleite del público vigués. Con la asistencia a los espectáculos de Drift y Freestyle los aficionados aportaron además su granito de arena a la asociación Frangil ya que la organización donó una parte de cada entrada a esta entidad. La asociación fue creada en el año 2017 para amparar todas las acciones realizadas en pro de la donación de médula ósea y de sangre del cordón umbilical para que las personas con enfermedades hematológicas tengan una nueva oportunidad de salir adelante encontrando un donante compatible no emparentado. Ahora toca ponerse a trabajar en la decimoséptima edición según nos comentaba el alma mater de Galiexpo Joaquín Portavales además quería agradecer el enorme esfuerzo de todo el equipo humano que hace posible este salón. Y con este dato nos quedamos el aspecto humano y la conjugación de ocio y negocio llevarán a un gran salón en la próxima edición ese es el camino y de nuevo Vigo será el referente del Motor Show en la península.